M-N-A-S-H-A, Wisconsin, E-U-U, una ciclista que zigzagueó a través de las rejas que bloquean el acceso a un puente levadizo sobre un río en el oriente de Wisconsin, se libró de lesiones serias luego de caer por el hueco que se abrió cuando el puente comenzó a subir, informó la policía, leer más, candidato al Senado de Arizona mató a su madre en 1963 foto, captada de video leer más, ICE planea deportar abusador serial detenido en California en un video de vigilancia del departamento de transportación de Wisconsin grabado el 4 de julio, se observa a la mujer cuando ignora la barrera y las luces rojas destellantes en el puente en menaza, y no parece darse cuenta que ya se movía el puente. En ese momento, la mujer y su bicicleta desaparecen por el hueco. En los siguientes minutos, los transeúntes corrieron a ayudarla y el operador del puente detuvo el mecanismo hasta que sacaron a la mujer y su bicicleta. La policía dijo que la mujer de 37 años fue llevada al hospital en Neaná en donde la atendieron por lesiones faciales, en esta nota, Winkolls y el ciclista lesiones puente levadizo.